Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciba un cordial saludo de la titulación de educación infantil. Mi nombre es Nora Erike y en esta ocasión estoy a cargo de la asignatura de aprendizaje y desarrollo de lenguaje. Continuamos con los juegos funcionales y los juegos dirigidos. Además de las sesiones conversacionales que hemos visto, que son importantes y que van a ayudar a mejorar y adquirir un mejor lenguaje y vocabulario en el niño, están los ejercicios y los juegos funcionales que irán a fortalecer, a disminuir, a apoyar en gran parte para que los niños puedan vencer las dificultades y problemas de aprendizaje que puedan presentar. Los ejercicios dirigidos son juegos dirigidos, son actividades organizadas y programadas bajo la supervisión del docente. La intención de los ejercicios dirigidos es formativa, básicamente formativa. En el niño, para que el niño sea capaz, mediante estos juegos, adaptar progresivamente su fonética correcta a su idioma. Para ello se debe tomar en cuenta tres aspectos fundamentales que permitirán que lleve el éxito para lo que se ha formulado o el éxito o el objetivo que se ha planificado con los ejercicios dirigidos. Uno, una buena atención. Debemos tomar en cuenta tres aspectos fundamentales en los ejercicios dirigidos. Porque presente una buena atención, el niño deberá estar atento a los ejercicios, a las consignas que la maestra a través de los ejercicios dirigidos los dé. Una buena motricidad bucofacial para que el niño pueda realizar los ejercicios. Y algo muy importante como la motivación. Suficiente motivación para que el niño pueda hablar bien y superar su problema. Con esto estaremos también integrando, incluyendo aquellos niños que tienen alguna deficiencia, algún problema en su aprendizaje y desarrollo del lenguaje, incluyendo el grupo de los demás niños que no tienen dificultades. Es importante que los juegos dirigidos sean programados no solamente para los niños, entre comillas, normales, entre aquellos niños que no tienen dificultades, sino que tiene que ver la maestra que sean dirigidos para los dos niños. Los que tienen dificultades y los que no tienen dificultades. También, al igual, los ejercicios funcionales se los utiliza para desarrollar un lenguaje positivo en el niño. Desarrollar un lenguaje más fluido mediante la utilización de estos juegos y que están relacionados a las diferentes funciones del lenguaje donde puede o existe algún problema de adaptación o de desarrollo del lenguaje. Además de los ejercicios funcionales, de los ejercicios dirigidos, de las sesiones conversacionales, también nos podemos apoyar en los libros y los cuentos. Los libros y los cuentos nos permiten al niño estimular su lenguaje, estimular la expresión de su lenguaje. El libro que contiene dibujos nos permite o constituye el primer acercamiento a la comunicación impresa y también nos permite desarrollar creatividad en el niño. Los cuentos nos permiten el acercamiento a una cultura de un país determinado o el lugar donde él se encuentre. Los cuentos, por lo tradicionales que ellos son, son bastante motivadores para que el niño pueda mejorar su lenguaje. Le permitirá desarrollar un lenguaje más fluido y un lenguaje más culto. Le permitirá también desarrollar una mejor imaginación, mejorar la memoria. Estos libros y los cuentos también son instrumentos que deberíamos utilizarlos frecuentemente para ayudar en aquellas dificultades del lenguaje que pueda presentar el niño. Son instrumentos que permiten a los niños adquirir y desarrollar un lenguaje donde puedan también ellos interpretarlos, manifestar lo que ellos en su mundo interior pueden estar sintiendo. Es importante que todo lo que se ha mencionado y descrito se lo valorice para desempeñar un buen papel en la educación de los párvulos como objetivo fundamental del maestro párvulario. Es importante que el docente que trabaja con los niños pequeños se involucre en el mundo infantil para que pueda llegar con mayor fluidez, con mayor creatividad y pueda apoyar a aquellos niños que tengan dificultades en su aprendizaje y desarrollo del lenguaje. Cuando el maestro se preocupa un poco más allá de lo que es las simples notas, calificaciones y nos vamos a buscar el qué está pasando este niño, qué está incendiendo, por qué no aprende bien, por qué no habla bien entonces vemos que la maestra es un pilar fundamental dentro del aula y que la maestra es la primera que detecta ciertas dificultades en el lenguaje, en el aprendizaje del lenguaje del niño ella es quien remite en el momento de primera mano y que es importante que la maestra, el docente esté preparado para poder manifestar, poder comunicar a las autoridades, a los padres de familia, para que en conjunto puedan ayudar al niño a superar estas dificultades. La maestra, el maestro de los niños pequeños no podrá solucionar o solventar aquellos problemas o dificultades graves sino que tendrá que de alguna u otra manera comunicar a los padres, a sus directivos para que estos niños puedan ser apoyados por los especialistas donde puedan ayudarle a una mejor rehabilitación de su lenguaje. Muchas gracias. 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 Gracias.